Amigos, les tenemos este lindo libro que se llama ¿Quieres jugar? de Débora Nilan. ¿Quieres jugar? Este es Perro Rojo. ¿Está zambulléndose? No, está colgándose del pasamanos en el patio del recreo. ¡Uhú! Este es Gato Azul. ¿Está volando? No, está saltando en el trampolín. ¡Yay! Este es Pájaro Amarillo. ¿Está durmiendo? No, está zumbando por el tobogán. ¡Yay! Perro Rojo se levanta del columpio. Le hace mareado. ¡Uhú! Así que impulsa Gato Azul y Pájaro Amarillo en el columpio. Más arriba, dice Gato Azul. Más arriba, dice Pájaro Amarillo. ¡Yipi! Gato Azul construye un gran castillo de arena. Se sienta encima. Soy el rey del castillo, canta Gato Azul. ¡La, la, la, la! ¿Puedo ser el rey del castillo también? Pregunta Perro Rojo. ¡Sí! Dice Gato Azul. ¿Puedo ser la reina del castillo? Pregunta Pájaro Amarillo. ¡Sí! Dice Gato Azul. ¡Yujú! ¡Ay no! Todos se caen. ¡Oh, oh! ¡Uy! ¡Qué divertido! Dice Pájaro Amarillo. ¿Lo hacemos de nuevo? ¡Adiós, amigos!